En el marco de las elecciones federales 2015, organizaciones de café en el estado de Oaxaca denunciaron desvíos de recursos en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que encabeza Manuel García Corpus. Los productores de este grano aseguran que la Zagarpa, a nivel federal, otorgó 180 millones de pesos para los productores y organizaciones productoras a través de la aseguradora y con ello facilitar los pagos a productores. Sin embargo, los cafetaleros señalaron que desde inicio de año la delegación de la dependencia entrega los recursos del programa Procampo de forma individual. Ante ello, el representante no gubernamental del producto de café en el estado de Oaxaca, Ofelio Ángeles Ortega, explicó que en muchas ocasiones gastan más dinero de lo que reciben, ya que invierten en transporte para llegar a la capital a cobrar este recurso.